Argentina exultante tras clasificarse para su quinta final de un mundial, la tercera en la que se enfrenta a Alemania. La primera vez fue en 1930 en Uruguay. Argentina cayó ante los anfitriones, pero fue entonces cuando se desató la pasión de los argentinos por el fútbol. Se respira fútbol en cada esquina y sus hinchas son los más exigentes. La gente se reunió ayer en bares y plazas para ver un partido que hizo bostezar a muchos. A medida que el partido avanzaba, los nervios también. Tras 120 minutos de juego, un 0-0 que se resolvió en la tanda de penaltis 4-2 a favor de Argentina. Hacía 24 años que la selección argentina no lograba una hazaña como esta. El sueño mundialista se acaricia con los dedos. Argentina quiere volver a levantar la copa de campeona del mundo como ya lo hizo en el 86 y el 78. La llegada a la final. Ganamos la copa. Vamos a ganar la copa. Argentina está de fiesta, pero aún le falta jugar contra Alemania. Un seleccionado con el cual se enfrentó en dos oportunidades en finales mundialistas. La primera en 1986, cuando Argentina salió campeón. La segunda en 1990, cuando los alemanes ganaron al seleccionado argentino. Lo cierto es que después de tantos años sin llegar a estas instancias, Argentina y sus fans se sienten ganadores. Andrea Ruba Espada desde Buenos Aires para Euronews.